La Guardia Nacional que se quedó dentro de los requerimientos que me dieron. No fue búsqueda, fue paseo. Nos vinieron a pasear porque no hubo búsqueda como taquín. Es una simulación, es para cansarnos. A las guardianas y guardianes de este lugar. ¿Qué color es? Ha cambiado mucho. El terreno ha cambiado mucho. Que una vez nos volvió a fallar. El Estado nos volvió a fallar. El gobierno nos volvió a fallar. El presidente nos volvió a fallar. Sus fiscalías no están siendo expertas en la materia para la desaparición. Ahora para hacer una búsqueda de siete meses que nos costó a la familia y a Grupo de Acción por los Derechos Humanos, ellos no traen todos los requerimientos. Esto es grave. Esto es muy grave para nosotros. ¿Por qué no se ve tan desde la piel? Sí, quería nada más limpiar. Limpiar el terreno. Porque estaba todo, este tronco estaba aquí. El día de hoy se había pensado agotar varios polígonos de búsqueda que se habían estado preparando durante los últimos siete meses. Nosotros como representación legal lo primero que observamos fue que sí había falta de preparación. A pesar de que las autoridades ya habían afirmado que se encontraban todas las autoridades convocadas, los caninos, los equipos especializados, lo primero que observamos fue una falta de organización en este rastreo. Y lo segundo es también falta de personal especializado que pudiera ejecutar específicamente acciones en algunos terrenos que son un poco agrestes. Porque posteriormente después las autoridades van y dicen que ya se agotó la búsqueda, que ya se hizo y que este terreno ya se encuentra totalmente peinado. Cuando por supuesto estas acciones que se realizaron el día de hoy no constituyen realmente una acción de búsqueda exhaustiva, oficiosa, con debida diligencia, con perspectiva de género, con un enfoque diferenciado. Sino para nosotros simplemente cumplir un compromiso pero mal hecho. Gracias.